¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una nueva guía y esta vez vamos a hablar de Bolivear, el nuevo campeón reworkado. Como ya sabéis, estos vídeos tienen un trabajo adicional a los que os lo he mostrado en el canal y agradecería que le deis un pedazo de like. A ver si llegamos a 5.000 que así me ayudaríais muchísimo. Dicho esto, empezamos. Primero de todo, gente, pasiva de Bolivear. Cuando nosotros golpeamos a enemigos, tanto con nuestras habilidades como con nuestros ataques, fijaros que vamos ganando stacks, que nos lo indica este numerito de aquí. Cada stack lo que hace es que nosotros peguemos más rápido, simplemente eso. Sin embargo, cuando llegamos a 5 stacks, lo que va a pasar es que cada vez que nosotros peguemos un autoataque, infligiremos daño en área. Fijaros que salen rayos a los enemigos que están cerca de nosotros, tanto con nuestras habilidades como con los autoataques, ¿vale? Pasa exactamente lo mismo. La idea de esto, que no solo vamos a pegar más rápido, sino que encima vamos a tener daño en área. Y esto es muy importante optimizarlo para limpiar bien la jungla y al mismo tiempo tener daño en área en peleas de equipo. Siguiente habilidad, gente, Q de Bolivear. Yo le clico y durante 4 segundos me voy a mover más rápido. Importante, si voy hacia un campeón rival, me voy a mover el doble de rápido que si voy simplemente caminando sin rumbo, ¿ok? Fijaros, si yo me muevo para aquí, que no hay nadie, me muevo lento. Si me muevo para aquí, la velocidad se nota muchísimo. Esto es bueno para gankear o simplemente para acercarnos al rival. Aparte, esto ignora la colisión de minions. Eso quiere decir que el minion block, cuando estamos caminando entre bichitos que nos bloquean, con Bolivear eso no pasa. Y como ya sabéis, desde que lo buffaron es bastante valioso. ¿Qué es lo que va a hacer si nosotros dentro de 4 segundos conseguimos alcanzar al rival? Que nuestro siguiente autoataque va a pegar más y aparte le vamos a stunear. Y algo muy importante de esta habilidad es que si alguien nos tira algún CC, que puede pasar, le estamos persiguiendo y nos quieren parar, nos va a devolver el cooldown, por lo que realmente esto hace que Bolivear sea un champion, entre comillas, anti-CC gracias a la Q que tiene. Siguiente habilidad, gente, W de Bolivear. Simplemente es un autoataque potenciado y de hecho es la habilidad principal de él. Fijaros, esta es la W, un autoataque que pega más. La gracia de esto es que durante 8 segundos le vamos a dejar una marca en la cabeza. Y si volvemos a utilizar la W, que obviamente tiene un cooldown inferior, contra un objetivo que haya sido marcado previamente, esta va a hacer mucho más daño y aparte nos va a curar una barbaridad. Nos va a curar un porcentaje de la vida que nos falta en este momento. Por lo que Bolivear, gracias a esta habilidad, es súper bueno en entradas largas. Y aparte nos curamos lo que ya no nos curamos con la antigua pasiva, ¿vale? Si crees que no, eso también se nota. Y por supuesto también la podríamos utilizar como reset autoataque. Si dais la W al objetivo marcado, sale como una especie de golpe crítico que simplemente indica que efectivamente está pegando más que la W anterior. Siguiente habilidad, gente, la E de Bolivear. En el área que veis aquí, que es bastante grande, yo le clico y después de un tiempo cae un rayo. Este rayo hace daño mágico según la vida máxima del rival, ¿vale? Es un porcentaje de su vida máxima. Importante, si este rayo me cae a mí también, fijaros que me va a dar un escudete. En función de mi vida máxima, el escudo será mayor o menor, ¿de acuerdo? Por eso escala bastante bien con la build que luego comentaremos de Bolivear. Cositas a tener en cuenta, gente. Esto aparte hace daño y le aplica un slow durante dos segundos. Si estamos a melee de Champions Revenue y nos estamos pegando con él, pues interesa que esto nos caiga encima. Pero en algunas ocasiones, con el rango tan grande que tiene, nos interesará cortarle la ruta de escape para poderla alcanzar fácilmente, ¿vale? Por lo que dependiendo de una situación u otra, lo utilizaremos de esta forma. Importante, si lo lanzamos contra objetivos que no sean campeones, este rayo pega menos, ¿vale? Tiene una reducción de daño. Al igual que la W, si lanzamos contra un minion, por ejemplo, nos curaría mucho menos que contra un campeón. Y finalmente, gente, tenemos la definitiva ultimate de Bolivear. ¿Qué hace esto? Primero todo yo, dentro del área que veis aquí, que es bastante grande, le clico, salto, por lo que me voy a mover una cierta distancia y me pasan tres cosas. Me vuelvo más grande, teniendo mucha más vida, tengo más rango de autoataque y, aparte, ignoro minion block, ¿de acuerdo? Durante el tiempo que dura la habilidad, que es esta barra de aquí lo que os lo va a indicar, ¿no? Y siempre os aconsejo que tengáis un ojo en esta barra, porque os indicará cuánto tiempo tenéis de margen para no volveros más débiles y directamente no tener estas bonificaciones. Más cosas, hay dos áreas, ¿vale? El área del centro es relevante cuando hablamos de golpear a los objetivos. Si yo salto y el enemigo está dentro del área, va a recibir daño y, aparte, un slow, ¿vale? Y si lo que vamos a hablar es de estructuras, es relevante la segunda área, ¿vale? Imaginaos que yo quiero ultear aquí. Por lo menos, la torre tiene que estar dentro de esta segunda área. Si ulteo desde aquí, ya sería suficiente, por lo que tenéis mucho margen. Yo salto y, ¿qué voy a hacer? Le voy a infligir daño a la torre y la voy a dejar inútil. Para que os hagáis una idea, a nivel máximo son seis segundos en los que la torre no os puede hacer nada. Cosa que hace que Bolivear realmente sea un dios del life con esta ultimate que es tan buena. Siguiente apartado, gente. Combos de Bolivear. Son bastante sencillos, pero debemos tener en consideración un par de cositas. Lo primero, Reset de autoataques, ¿vale? Tanto el Reset de la Q como el Reset de la W. Son importantes porque, por una parte, nos permiten cargar antes la pasiva, tener una optimización correcta del daño y también una muy buena sinergia con la runa del conquistador, por supuesto, ¿no? Por eso, siempre que podamos, Resetearemos autoataques con estas habilidades, ¿vale? Lo siguiente, el tema de la E. La E es difícil de dar, realmente no, porque si nosotros estuneamos al rival, entonces este no va a poder esquivar el rayo, por lo que realmente no es tan complicado y esto lo vamos a optimizar ahora en los combos. Siguiente cosita, la W cuanto antes la lancemos mejor, porque entonces dejaremos una oportunidad potencial para volver a utilizar nuestra W. Y eso quiere decir que infligeremos mucho más daño, nos curaremos un montón de la vida que nos falte y tenemos muchas más posibilidades de ganar el trade. Y lo tercero, y os lo digo como simplemente que lo tengáis en cuenta, hay a veces en lo que nosotros estamos a uno de vida, el rival está también a uno de vida y si no flasheamos nos vamos a morir. Podemos pegar a otro ataque con W y flashear. Y fijaros que la W la ejecuta después de haber flasheado. Y esto a veces nos va bien para matar al rival y nosotros no exponernos. En el momento que tenemos esta base, entramos ya en los combos como tal. El primer combo, gente, es cuando nos interesa tener un trade largo y por lo que sea tenemos la posibilidad de estar a melee del campeón rival, ¿no? Esto en top, por ejemplo, pasa bastante. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo primero vamos a tirar la E. Porque mientras que él está estuneado con nuestra Q no va a poder esquivar la E y encima nos va a caer encima. Por lo que 2x1, ¿vale? Y luego se va a mover más lento. Entonces pegaremos E, autoataque W, autoataque Q, cae el rayo y seguimos golpeando. Luego tendremos otra vez disponible la W y se la lanzamos, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa con esto? Que si os fijáis entre que pego la W, bueno, mejor dicho, entre que tiro la E y pego la Q, pasa mucho tiempo. No es tantísimo tiempo, pero es fácil fallarlo y tenemos que hacer un poquito de predict, ¿no? Porque habéis visto que entre que esto pasa, el enemigo puede dodgear muy fácil nuestra E. Esto lo podemos arreglar con el trade corto de Bolivar, que en algunas ocasiones, aparte, nos es bastante más favorable. En este caso, en lugar de pegar E, autoataque W, autoataque Q, vamos a pegar E, autoataque W, Q. Y resetearemos la W con la Q, ¿vale? De esta forma sí que es cierto que no optimizamos tanto el daño, pero nos permite tener un trade corto más potente y muy difícil que fallemos la E. ¿Vale? Pegaríamos E, autoataque W, Q. Seguimos pegando y golpeamos. De hecho, a mí este me gusta bastante, pero que sepáis que tenemos estas dos variaciones principales en el caso de que estemos a melee. Por supuesto, luego utilizaríamos otra vez nuestra W. Siguiente combo, gente. Y este lo utilizamos mucho cuando vamos de Bolivar Jungler e intentamos gankear, ¿no? Que es donde vemos más este tipo de ocasiones. ¿Qué vamos a hacer? Estamos lejos y utilizaremos la Q para acercarnos. Tiramos Q, cuando estemos a punto de llegar lanzaremos la E, autoataque W y seguimos pegando, ¿vale? Tenéis margen de tiempo. Si en lugar de hacer esto queréis tirar la Q, lanzar la E, stunear y luego pegar autoataque W, también tendríais margen de acción, ¿vale? Pero a veces lo mismo que os digo siempre. No requiere de pegar un auto más. Simplemente está en poca vida, lo que sea, o no surge. Pegar el máximo daño posible en poco tiempo. Luego lo va a hacer. Entramos con la Q, cae la E, le stuneamos, autoataque W, autoataque. Y bueno, por supuesto, seguimos golpeando y luego tendríamos otra vez disponible nuestro W al cabo de unos cuantos segundos. Muy sencillo, gente. Siguiente cosita. Por lo que sea, imaginaos que estamos mucho más lejos y con la Q todavía no hay demasiado margen de acción, ¿no? Entonces lo que podría hacer es tirar la E para que el enemigo sea cojón un poco, hablando claro, y venga para mí intentando esquivar el rayo y entonces yo tenga posibilidad de atraparle. No me caería en la cabeza, pero sí que le taparía la ruta de escape y es bastante útil. Tiraría el rayo y decía, uy, ¿qué viene para aquí? Entonces yo le stunearía W y simplemente tendría que pegar un auto más para tener la pasiva y luego tendría otra vez la W. Sepáis que en función de la distancia a la que estábamos, utilizar el rayo para que el enemigo no intente ir por ahí también es bastante útil y quiero que lo tengáis presente a la hora de jugar Boliviar. Introducimos ya, gente, la definitiva del campeón. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero, utilizar la de Gap Closer, ¿vale? Para acercarnos al rival. Hay dos puntualizaciones y es básicamente cuando vamos a utilizar el rayo. Lo podemos utilizar al principio y lo podemos utilizar después. Al principio es más difícil de dar, pero más rápido y la otra forma aseguramos, ¿vale? Lo mismo, en función del margen de tiempo que tengáis haréis un combo u otro. El primero, tiramos E Ultimate. Saltamos aquí, pegamos al ataque WQ y seguimos pegando, ¿vale? El mismo combo que hemos hecho al principio, pero simplemente tiramos E y ultiamos directamente. ¿Qué pasa si nosotros vemos que no tenemos tanto margen? Pues en lugar de tirar la E, o sea que tenemos mucho más margen y no queremos arrecar a fallar. Pues tiraríamos la Ultimate, aquí pegaríamos la E, auto-ataco WQ y seguimos pegando. Tan fácil como esto, ¿vale? Es más fácil de dar, pero como veis tardamos un poquito más de tiempo y ya sabéis que el tiempo en el League of Legends es extremadamente valioso. Sin embargo, cuando estamos a melee la cosa cambia un poco, ¿vale? Con Boliviar, hay un combo que sería simplemente hacer el combo que acabamos de hacer y ultiamos después, ¿vale? E, auto-ataco WQ, Ultimate. Saltamos encima y comenzamos a pegar, ¿no? Y aprovecharíamos aparte el slow de la Ultimate y todo el rollo. Y como le hemos pegado primero el combo, luego tendríamos más tiempo la definitiva. Este está bastante bien, pero a veces no podemos apurar tanto. Estamos a poca vida o lo que sea y la Ultimate, creas que no, nos da un buffo de vida considerable, ¿vale? Entonces, lo que podemos hacer aquí es simplemente lo que hemos hecho antes, pero tanto a melee. Que sería tirar la E, la Ultimate, auto-ataco WQ. No mola tanto, no es tan guay de ver, ya, pero a veces, pues, tiramos esto y no morimos, ¿no? Mejor que no quede tan guay y no te mueras. Por lo que en ese caso sí que utilizaríamos este combo, ¿no? Realmente podéis ultear cuando os dé la gana. Después de tirar una habilidad, ulteáis, ¿sabéis? Podríais hacer algo como esto, si queréis. Y después de esto, ulteáis, pegáis a tu ataque la Q. También lo podéis hacer, pero más o menos los que más estos suelen utilizar son los dos que os he explicado. Pero ya veis que lo podéis tirar después de la W, después de la Q, después de la habilidad que queráis. Y en términos de que sea fluido, no tendréis ningún tipo de inconveniente. Y finalmente, gente, tened presente que se puede ultear mientras tenemos los efectos de la Q todavía. Cosa que nos permite, por supuesto, tener combos de engage. Y es algo muy relevante con él, ¿vale? Aunque lo he dejado para final, no por ello es menos importante. Eso quiere decir que yo, por ejemplo, podría tirar mi Q, después de la Q ultear, stunear al rival, darle a la E, a total Q W, ¿sabéis? Incluso ensaltamos con la ultimate, si queréis, tiramos la E y stuneamos después. Lo que hemos comentado antes, podríamos tirar la Q, meter la E, meter la ultimate, dejarle clavado la W, ¿vale? O utilizar la E para que no se escape y luego entrarle con la Q directamente. O sea, entrarle con la ultimate. Se puede variar mucho, pero que sepáis esto, ¿no? Que al final, como podemos ultear mientras tenemos la Q y en el momento que caigamos, meterle el stun directamente, es un engage muy potente y nos inicia una pelea de una forma bastante productiva, yo creo. Y ya os digo que este nuevo Boliviar en peleas de equipo, yo creo que realmente es una gran virtud que él tiene y podéis explotar mucho la faceta de este champion en cuanto a peleas de equipo se refiere. Y vale, chicos, una pequeña mecánica que veo que muchos Boliviar cometen este error. En cuanto al reset de la WQ, no es necesario que esperéis que golpee la W y luego le deis a la Q. Esto es lento y mucha gente lo hace así. Lo que vais a hacer es a total Q WQ y sin que lance la W ya habréis tocado la Q, ¿vale? Fijaros, a total Q WQ, mirad mi mano, ¿la habéis visto o no? Yo he tirado las habilidades y sin ni siquiera estar esperando a que se acabe la W ya he lanzado mi otra habilidad. Esto es importante, simplemente ganáis velocidad y queráis que no, esto os puede salvar la vida en alguna ocasión y no os lo digo de broma. Por lo que en lugar de estar esperando a que acabe la animación, simplemente metéis WQ y ya está. Así de sencillo. Siguiente punto, gente, ¿cómo nos vamos a subir las habilidades del campeón? Tanto para la top link como para la jungla nos vamos a subir primero la W, después la Q y de terceras la E. Y a partir de aquí maxeamos W, maxeamos Q, finalmente la E y nos subiremos, por supuesto, la ultimate de los respectivos niveles 6, 11 y 16. El siguiente punto, gente, es la build. ¿Cómo vamos a empezar en cuanto a los objetos en la jungla? Nos vamos a comprar un machete, una poción reutilizable y un guardián. Si nos centramos en la top link y haremos un escudo doran, una poción, y un guardián. Sin embargo, las builds varían un poquitín, básicamente porque lo que sería la jungla tiene el ítem de jungler como tal, ¿no? Debemos escoger si queremos un bolivear más agresivo o más defensivo. En el caso de que queramos un bolivear defensivo, si vamos a la jungla pillaremos mola de cenizas con normalmente el smite azul, a mí me gusta bastante más, si coges el rojo para tradear no estaría mal y a partir de aquí objetos de tanque. Nos podemos hacer una titánica que sería entre ofensivo y defensivo y lo demás objetos de tanque estarían bastante bien. Coraza del Hombre Muerto, Rostro Espiritual, este tipo de objetos. Si queremos un bolivear más agresivo podemos coger muchísimos objetos. Todo lo que sea velocidad, ataque con él es rentable. Withens, Trinidad, Hoja del Rey, todo esto está bastante bien. Si queréis algo más de breezer como tal, como sería un baile de la muerte, también os lo podéis hacer. Esto ya en función de lo que quedáis podéis variar muchísimo la build, pero si vais a jugar en la jungla yo por lo menos me gusta más llevarlo con esta build un poquitín más tanque. En el caso de la top lane lo mismo, podéis coger una build que sería más agresiva o una build más defensiva. Con algo más defensivo podemos pillar capa de fuego solar, podemos pillar este tipo de objetos. Si queréis algo más agresivo podéis pillar una build de Trinidad con Withens, con Hoja del Rey, con Death Dance y lo que queráis. Pero ya os digo que mi consejo es que sí que le deis algo de agresividad, pero que tampoco os flipéis. Quizá una Trinidad y una Hoja del Rey y luego full tanque, este tipo de cositas por lo menos en cuanto a mi estilo de juego es algo que me atrae más. Pero ya os digo que cualquier cosa de estas características en función de la partida, lo que estéis buscando, sería algo correcto con el campeón. En cuanto a las runas gente debemos diferenciar si vamos a ir a la jungla o si vamos a ir a la top lane. Generalmente Boliviar se puede jugar con dos tipos de runas que son las más core. Tenemos el Conquistador por una parte y Aftershock por otra. Aftershock nos permite tanquear más simplemente cuando petamos la runa adquirimos resistencias y Conquistador es mejor para Trade Largo. Dependiendo un poco de lo que estemos buscando pillaremos una u otra. En pantalla estáis viendo la del Conquistador. Esto es para la jungla y como veis la variación que vamos a hacer respecto a la top lane va a ser de las runas secundarias. Bueno, las comentamos todas. Primero Conquistador lo que os he comentado Trade Largo, Sustain, todo el rollo. Triunfo que va muy bien para especialmente en Teamfight recuperar mucha vida. Alacrity sobre todo la sinergia que hemos comentado antes de la velocidad de ataque y Last Stand por mucho que se puede cambiar por Golpe de Gracia creo que le va bastante mejor a Boliviar. En cuanto a secundarias vamos por Brujería. Pillamos Capa del Nimbo ya sabéis que el Smite lo activaría y es una runa muy buena para Boliviar y Celerity va muy bien especialmente cuando tiramos la Q. Y por supuesto las tres pelotitas una de Attack Speed otra de Daño y la tercera de Vida es Genérica. Lo que haremos es cambiar la por Armadura o Resistencia Mágica en función del matcha para el que nos estamos enfrentando en la jungla. En cambio si nos interesa como os he comentado antes tener más resistencias o mejor dicho aguantar el Burst que nos van a tirar entonces tiraríamos por Aftershock con unas runas como las que estáis viendo en pantalla. Pillamos Reverberación pillamos Demoledor para tirar las estructuras después de algún ganqueo siempre viene muy bien tener esta capacidad adicional de destrozar las torres del rival Bomb Plating para aguantar mejor el Burst del rival y Overgrowth porque queráis que no nos vamos a hacer más tanque y lo otro quedaría Invariable por supuesto lo mismo vale la vida la cambiaremos por Resistencia Mágica o Armadura en función del matchup que tenemos. Sin embargo gente si vamos a la línea de la Top Blade cambiaríamos bastante las runas en cuanto a las runas secundarias iríamos en este caso si vamos con Conquistador con Valor pillaremos Demolence y pillaremos Bomb Plating quiero puntualizar una cosa si vamos contra un matchup de que el enemigo tenga rango una Vayne un Kennen o algo por el estilo en lugar de Bomb Plating pillaríamos la de Second Wind vale simplemente Second Wind nos permite tener más Sustain cuando el Bomb Plating contra ese tipo de matchups es bastante inútil en cuanto a Aftershock lo mismo vale lo que en lugar de coger Celerity todo el rollo podríais ir por precisión podríais ir también por inspiración un poquito lo que más os interese en cada matchup pero destacar esto que Celerity y lo que sería el Nimbus Clock no es tan buena si estamos en la Top Blade a no ser que tengamos un Ignite y estemos buscando kill cosa que yo por lo menos con Bolivar no recomiendo demasiado siguiente apartado gente Summoner Spells o Hechizos de Invocador ¿qué es lo que vamos a hacer con Bolivar? si vamos a la jungla pillaríamos el Destello Flash y lo combinaríamos con un Aplastar ¿vale? se puede jugar con Fantasmal y de hecho seguramente os habrá sonado que mucha gente lo comenta se puede yo no lo recomiendo ¿vale? y en cuanto a la Top Blade pillaríamos Flash y lo combinaríamos con un Teleport casi siempre a no ser que el enemigo se cure mucho o queráis tener un potencial adicional de kill que entonces lo jugaríamos con Ignite pero ya os digo que yo jugar Flash Ignite con Bolli la verdad es que no lo veo demasiado lo que sepa es que en sí la combinación es viable y eso es todo gente espero os ha gustado lo habéis aprendido un montón y si es así agradecería que le deis un pedazo de like que os suscribieseis que lo compartáis con vuestros amigos familias etc que así me daríais un montonazo y nos vemos en los próximos vídeos que os vamos teniendo de forma regular tanto en el canal principal como en el secundario como en la plataforma de directos así que nada chicos es un placer y nos vemos hasta luego